El día martes se realizó una charla informativa sobre el monotributo social en el Honorable Consejo Deliberante. La referente territorial Cristina Silvapova nos aporta detalles de esta herramienta para regularizar el trabajo informal. Hemos trabajado con los vecinos de Maipú recién, estamos acá desde las 10 de la mañana inscribiendo personas al monotributo social. Bueno, el monotributo social es una categoría tributaria que apunta a los trabajadores informales para que puedan estar en regla, estar en blanco, emitir facturas C por su actividad, tener su obra social y su jubilación. El monotributo social es exactamente igual que el monotributo general, pero está subsidiado por el Estado Nacional, precisamente para que llegue a aquellos sectores en situación de vulnerabilidad social y económica que no pueden estar en blanco porque no pueden afrontar el costo del monotributo general. Entonces el Estado subsidia este monotributo y la persona paga en este momento 161,50, pero a partir del 1 de junio se incrementa este monto a 209,50. En realidad nos manejamos a través de una encuesta personal, entrevistamos a la persona. Su situación social es muy importante, su situación de vulnerabilidad y después hay requisitos muy cuantitativos, digamos cruces que se realizan a nivel informático en el Ministerio que tiene que ver con que puede tener hasta una propiedad inmueble como vivienda propia, pero no más, hasta un vehículo, ya sea auto o motocicleta, pero no más, el vehículo no puede ser último modelo. Otro tema, no puede estar en relación de dependencia, porque en realidad apunta a sectores que están en la economía informal, ¿no es cierto? Que trabajan por cuenta propia en actividades de bajos ingresos. La idea es que acordamos ya venir periódicamente, ¿no es cierto? Creo que la próxima será a principios de junio, un mes y monedita y unos días.